Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Los casos de abuso sexual a menores se han multiplicado por cuatro en España durante la última década. Cuesta creerlo, pero las cifras que maneja la Fundación Anar no mienten. En diez años han crecido más de un 300% este tipo de agresiones. Una de las formas de violencia más graves que pueden sufrir los menores de edad y cuido daño es muy difícil de reparar. Y para colmo, el 80% de los casos de abuso se producen por parte de alguien del entorno familiar. El principal problema es que quien lo pedece tarda tiempo en saber que es una víctima, puesto que sus agresores les adulan tanto y les hacen sentir que son personitas tan especiales que no son conscientes de las terribles intenciones de su persona de confianza. Por eso hoy, en Crecer vamos a hablar de los abusos sexuales infantiles y de la herida que dejan de por vida. Y lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. Elena González, muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Y yo más encantada de que nos cuentes muchas cosas que me consta que sabes sobre este tema. Elena González, junto con Pepa Horno, Carmen Muñiz y Carolina Moñino, a quien vamos a saludar en un momento, son las autoras de la obra Poniendo alma al dolor, intervención terapéutica con niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Elena, ¿cómo se siente una terapeuta ante un niño que sufre o que viene diciendo que ha sufrido un abuso sexual? Pues yo voy a hablar por mí con mucho respeto, con mucho, mucho respeto, porque un niño que ha sufrido una experiencia de este tipo ha sido invadido en toda su integridad, como ser humano, como persona y a muchos niveles. Entonces, tengo mucho miedo a hacer más daño del que ya han recibido, no solo por su agresor, sino en muchas ocasiones por el sistema, porque el propio sistema revictimiza con tantas declaraciones, con tanta exposición a profesionales que desconocen. Entonces, cuando tengo una primera sesión con un niño a que voy a conocer por primera vez, yo me pongo en ese lugar de ¿qué quiero ser para él? ¿Quiero ser un eslabón más de la cadena o quiero ser alguien que le proporcione una experiencia diferente? Y ese es mi planteamiento. Carolina Moñino, nuestra segunda invitada. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Paloma. Pues muy bien nerviosa. Y bueno, quería agradecerte también la invitación que nos has hecho. Claro, que eso quiero que también lo sepas. Pues muchas gracias. Yo os agradezco que ha sido convocaros y habéis dicho que sí inmediatamente. Carolina y Elena son psicólogas, máster en intervención psicoterapéutica y expertas universitarias en maltrato y abuso infantil. Carolina, ¿cuál es el mayor obstáculo que os encontráis en consulta? En consulta, ¿el mayor obstáculo? Bueno, a veces, también voy a hablar por mí, ¿vale? Porque somos varias compañeras y las experiencias que tenemos cada una, pues son vivencias diferentes, ¿no? Yo creo que a veces el mayor obstáculo que me encuentro es a veces el enfado que traen. Elena antes ha comentado el tema del sistema, ¿vale? A veces vienen muy, muy, muy enfadados porque, bueno, tenemos muchos protocolos para, bueno, para que, para revictimizar lo menos posible a todos estos niños y niñas. Pero, bueno, los protocolos están, pero faltan los recursos. Entonces, cuando ya llegan a nosotras, llegan, a veces llegan muy enfadados, muy, muy, muy enfadados. Y tienes que trabajar muchísimo, 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 el que vean que esto es diferente, que aquí estamos para ellos y que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para poder cubrir todo ese tiempo que no han podido ser atendidos. Y a lo mejor es lo más complicado, quizás, que es trabajar esa resistencia y ese enfado. Pero por lo demás obstáculos, vamos, quizás la confianza, ¿no? Que a veces vienen también con los niveles de confianza bastante, bastante dañados. Y, bueno, las primeras sesiones es de trabajar el vínculo a tope y que vean que aquí pueden sentirse seguros y que no se van a sentir juzgados por nosotras para nada. Pero ni los chavales ni las familias. No sé, quizás eso es, quizás para mis compañeros haya más obstáculos, pero quizás ahora es lo que yo encuentro. Muchas gracias. Y, por último, contamos con Manuel Hernández Pacheco. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estoy abrumado de que me hayas puesto con estas profesionales, en fin, pero... Estoy también muy contento, o sea que... Bueno, Manuel dice que está abrumado, pero Manuel es psicólogo y biólogo, especialista en todo lo relacionado en el campo del trauma, el apego y la psicopatología. No en vano, es el presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico. Manuel, Carolina hablaba precisamente hace un instante sobre la confianza. Para tu entender, ¿la confianza es un vínculo que puede cegarnos? Bueno, lo que primero hay que decir es que cuando hay un abuso sexual, en muchos de los casos, o casi siempre, hay un trauma de traición. Entonces, claro, la persona a la que hemos confiado es la que nos hace daño. Y el sistema nervioso de un niño no está preparado para asumir esta contradicción. Y segundo, que nosotros, como seres humanos que somos, como mamíferos, y saco el biólogo ese que llevo dentro, necesitamos conectar, necesitamos sentir esa conexión con otro ser humano. Con lo cual, esto es lo más perverso del abuso, que es que alguien que tendría que protegerme o alguien que yo he confiado es que me está haciendo daño. Claro, en la relación terapéutica se vuelve a establecer otra vez esa conexión y ese miedo. Y lo que decían las compañeras, tenemos mucho riesgo de volver a retraumatizar porque podemos volver a hacer ese dolor o podemos sanar porque podemos corregir eso que ocurrió. Pues estos son nuestros tres invitados de hoy. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Abusos sexuales infantiles. Algo que llaman o que consideramos el silencio de los invisibles. Hoy queremos precisamente homenajear y dar su lugar a estas víctimas y a sus familias. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Elena González y Carolina Moñino pertenecen al equipo de profesionales que forman la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil en Mallorca. Por eso hablaban de nosotras, nosotras y mis compañeras, porque trabajamos juntas. Elena, vuestro modelo de intervención es considerado pionero. ¿En qué se diferencia de otros abordajes? Bueno, yo no sé si es pionero tanto en el método o en lo que hacemos, pero sí es cierto que se implantó hace 10 años en Baleares un protocolo de maltrato que hace posible que cualquier niño de las islas reciba una atención específica y especializada cuando ha sufrido un abuso. Tanto por parte de técnicos que hacen la valoración de la credibilidad del testimonio como luego técnicos que hacemos, terapeutas que hacemos el tratamiento. Antes no existía y, por tanto, los niños que habían sufrido un abuso o bien entraban dentro del sistema de protección de menores y eran niños tutelados por la administración o bien sus padres tenían que buscarse la vida acudiendo a psicólogos privados, acudiendo al servicio sanitario de salud, pero no había un servicio específico. Y creo que esta es la novedad que se implementa en Baleares, que hay servicios públicos específicos y especializados para esto. Y el protocolo es el circuito diseñado para que todos los ámbitos estemos coordinados. Sanidad, educación, policía, fiscalía. Poniendo al mal dolor es vuestra obra coral, un título que sin duda invita a reflexionar. Carolina, ¿cómo surgió este título? Y sobre todo, ¿a quién va dirigida la obra? ¿A familias? ¿A víctimas? ¿A terapeutas? Pues mira, Paloma, esto surgió en una supervisión que hacíamos con Pepa Horno, que nos metió la locura en la cabeza. Y nos dijo, vosotras tenéis un método que lo tiene que conocer la gente, tiene que conocer a los profesionales. Claro, nosotras en ese momento llevábamos, pues no sé, nueve años trabajando ya solo con familias y con chavales con este tema. Claro, para nosotras, nosotras le dijimos a Pepa, pero bueno, Pepa, ¿qué dices? Pero si esto es lo más normal del mundo, pues no sé, trabajar el vínculo, diferentes técnicas, adaptándonos a los niños, a las familias, a tal. Que no, que no, que esto lo tenéis que escribir. Claro, Pepa, ha escrito un montón de libros. Entonces, nosotras somos totalmente novatas. Y nos animó y en un principio la idea era hacer uno para las familias. Pero se fue transformando tanto, 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 que al final, bueno, parece que está un poco más dedicado a los profesionales, pero yo sé que hay familias que lo han leído, mis padres lo han leído y lo han comprendido perfectamente y niños que han participado en ese libro, que ahora ya son muchos adultos, ¿vale? Les ha gustado mucho y les ha emocionado un montón ese libro. Así que yo creo que, a pesar de que parece que es un libro más divulgativo, yo creo que está abierto a todas las personas que puedan comprender un poquito. Porque, básicamente, a ver, aparte de que haya palabras técnicas, hemos intentado, a manera posible, poder explicar todas aquellas palabras técnicas, ¿no? Pero es un libro que queremos que también sirva para aquellos chavales y aquellas familias que puedan comprender por qué estados encuentran sus hijos, o sea, por qué fase están pasando. Incluso para ellas mismas, ¿no? Porque hablamos mucho del tema de la culpa, de la rabia y de esa dualidad afectiva, ¿no? De cómo puedo seguir, cómo puedo querer al agresor. Es que, entonces, claro, que no se sientan tan culpables por lo que están viviendo, ¿no? Y que vean que no están solos, que es verdad, que no son raros, ¿no? Por tener ese tipo de emociones y porque sus hijos estén pasando por unas fases, pues a veces muy complicadas o muy explosivas o de mucha introversión, ¿no? Pero, bueno, esa fue la idea. Y lo que tú has preguntado antes a Elena, ¿qué es lo novedoso? Claro, es lo que te comento, ¿no? Novedoso no lo sé, pero es nuestra forma de trabajar. Y desde hace 12 años, pues, nos funciona. Y no sé, la verdad es que vemos que las familias aquí, la inmensa mayoría, por no decir, todas están bastante contentas. Y, sinceramente, creo que lo que nos está funcionando muchísimo es trabajar la relación. Es que es tan importante, tan importante, que si no trabajamos el vínculo, esa confianza dañada, más todo lo que va surgiendo en la terapia, porque surgen tantas cosas, tantas cosas, que si no se hace desde las relaciones del vínculo es imposible. Quizás esa es la novedad, pero para mí es lo más normal del mundo, vamos. ¿En qué condiciones llegan los menores hasta vosotros? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué pensamientos? ¿Cómo, en realidad? Pues, cada uno es único, la verdad. O sea, no todos vienen de la misma manera. Mira, yo utilizo algo para explicarles, que es algo así que yo me fabriqué, que no hay ninguna imagen en el libro de eso, ¿no? Que es un bote relleno de agua con mucha purpurina. Entonces, cuando vienen aquí, yo les muevo el bote y les digo, mirad, ahora mismo venís así, con muchos pensamientos, con muchas emociones, con muchas sensaciones, incluso, todo mezclado, ¿vale? Y el objetivo es que todo vaya poniéndose en su sitio, aunque acabe, aunque siga habiendo un poquito de purpurina a la superficie, ¿no? Y entonces, les indico, digo, a ver, aquí hay chavales que vienen con mucha culpa, vienen con mucha rabia, con mucha tristeza, con unos sentimientos de tradición, ¿no? Como dice Manuel, a flor de piel, y también muy confundidos, muy, muy confundidos, pero igual que los chavales, vienen las familias. Entonces, vienen con todo muy mezclado, con un torbellino, como digo en el libro, un torbellino espectacular, espectacular, que necesitan comprender. ¿Y las familias cómo reaccionan? ¿Cuál es su primera cuando, evidentemente, como nos estás diciendo, llegan con muchísima confusión, pero cuál es la reacción ante vosotras? Bueno, por supuesto, ante vosotras, probablemente sintan una tabla de salvación, pero evidentemente, volvemos a lo mismo, confianza perdida, ¿cómo reacciona la familia? Pues mira, al ver que ellos también pueden ser escuchados, que pueden tener un espacio, que es verdad que los protas son los protagonismos, los protagonistas, mejor dicho, son sus hijos y sus hijas, ¿no? Pero al ver que ellos tienen un espacio, y que tú estás ahí, para, aparte de escucharles y ofrecerles, pues eso, ventilación emocional a tope, el que tú les puedas normalizar aquellas emociones que tienen, aquellos pensamientos, aquella rabia a veces, ¿no? Pero que también les estás dando estrategias para poder ayudar a sus hijos a seguir adelante, o sea, para ellos es, madre mía, uf, pero claro, no solo eso, es que hasta, claro, hasta que llegan a nosotras, también ha pasado un tiempo. Es tan importante valorar y reforzarles y reflejarles todas aquellas estrategias que ellos ya han empleado y que ellos creen que no han hecho nada, pero no es verdad, o sea, realmente ya han hecho mucho para mantenerse en esa situación de supervivencia, vamos, yo es que lo veo así. Entonces, se sienten bastante aliviados, digamos que a veces el cabreo se les pasa rápido, pues todo lo que les podemos ofrecer, ¿no? Y cómo les acogemos. Claro. Y la verdad es que, bueno, aquí nosotros tenemos un cuaderno y ellos también a veces pues dejan sus escritos a otros papás que... Vienen detrás. Claro, cuando empiezan, ¿no? Y se sienten, pues eso, no tan estigmatizados y más comprendidos. Elena, en general, tanto familias como los propios niños, ¿necesitan que se haga justicia para poder pasar página? Sí, sí, es una parte importante de la recuperación. Si entendemos justicia, no únicamente por la respuesta que se dé desde el sistema judicial, sino entendiendo también justicia que las personas que me rodean y que me quieren reconozcan y den valor a eso que ha ocurrido, que no lo minimicen, que no le resten importancia, que no hagan sentirme a mí culpable. O sea, cuando alguien legitima mi dolor, legitima que esa experiencia que he vivido nunca debería haberme ocurrido y se reconoce como tal, se me pide perdón o se me piden disculpas, se me reconoce que no tendría que haberte ocurrido, algo falló, algo no hicimos bien. Esa parte ya es estar haciendo algo, ¿no? En el libro hay una fotografía de una técnica que usamos con los chicos que es la caja de arena y hay una de una adolescente que era para ella hacer justicia. Es una niña que, claro, el sistema judicial se le queda como muy lejano de entrada, pero para ella era muy importante que su familia, porque había sido un abuso intrafamiliar, que el resto de su familia rechazara lo que esa persona había hecho, que la apoyara a ella y que en la caja hay como una mirada inquisidora hacia el agresor. Y eso es lo que necesitan, sentir el respaldo de los suyos y el rechazo hacia lo que se les ha hecho. Y eso no siempre ocurre, porque aunque parece que todos tenemos muy claro que el no es no, que hay que apoyar a las víctimas, luego nos encontramos en pueblos pequeñitos, en círculos cerrados, que al final se apoya muchas veces al agresor. De muchas maneras, cuando ha sido un profesor, el colectivo muchas veces pone en duda lo que ha ocurrido, lo cuestiona, se queda neutro. Todo eso hace mucho daño. Mucho daño. Eso de cara al exterior, pero ¿las víctimas se niegan a sí mismos que lo son? ¿O lo tienen clarísimo desde el principio? Hay de todo. Muchas veces, sobre todo en edades críticas, los 11, 12, 14 años, preadolescencia, adolescencia, reconocerte como víctima, es reconocer el potencial de otra persona para hacerte daño. Y a veces eso supone aceptar que podemos ser muy vulnerables. Pero si yo tengo un entorno a mi alrededor que me va a sostener, que me recoge, que me apoya, quizá puedo aflojar y mostrarme vulnerable. Pero sí, eso no lo tengo. Yo tengo una defensa muy potente de que yo puedo con todo, de que yo soy fuerte, de que yo... Y entonces eso es como muy contrario a mostrar una parte de mí como víctima. Entonces, hay de todo. Cuesta. Es importante la terapia aceptar esa parte, pero no siempre pueden hacerlo. Y tienes que ir muy despacio, respetando mucho su momento, su tiempo, pero sí que te ocurre. Hemos hablado algo. Perdona, Paloma. Quería hacer un inciso a la pregunta que le has hecho antes a Karol, porque bueno, podemos verlo, nos funcionamos. Perdona, Elena, necesito que te acerques un poquito más al micrófono, porque estamos conectando contigo desde Mallorca a través de Internet y Internet a veces nos juega mal las pasadas. Gracias. Pues decía que a veces nos hemos hablado mucho al lado y no sé si hemos terminado de concretar porque el título del libro pone el nuevo al lado. Sí. La necesidad de demostrar que es verdad que cuando hablamos de abuso es algo muy visceral, que nos echa para atrás a todos, como que repelen... y es verdad que es una parte horrorosa, ¿no? Es horrible que uno termine esta temática, pero nosotros queríamos demostrar con este libro lo que nosotros vemos en las obras de terapia y el libro de la gente es que lo que vemos es el agua de los niños, el agua de los padres, toda esa resiliencia, toda esa fortaleza, toda esa generosidad que tiene la dejes, esos bravos de salir adelante, esa alegría, porque también no dejan de ser niños y hay una naturaleza que te lleva a salir adelante, entonces toda esa fortaleza queríamos también trasladarla y por eso el libro es poniendo algo al dolor, porque hay un hecho dolor, pero también hay un hecho algo. Hay un alma. en esa luz que nosotros vemos y que queríamos de nuevo reflejar. Por eso el título. Elena, discúlpame, tenemos verdaderos problemas de sonido, no sé si te tienes que acercar o alejar, pero algo hay ahí. De todas formas, muchísimas gracias por esa puntualización. Carolina, hemos hablado, bueno, habéis hablado vosotros de la culpa, pero la culpa, ¿cómo se entiende en estas situaciones? Pues mira, esto tiene un poco de relación con la pregunta que le has hecho a Elena en relación al tema de cómo se ven ellos, si se ven como víctimas, no se ven como víctimas y todo eso. A ver, tú has comentado antes que el abuso por parte del entorno más cercano, por parte de la familia es altísimo, desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el abuso a veces se produce dentro de una relación ambigua, ¿vale? Parece que se empieza con un juego, a veces, pues se da dinero, a cambio, se da chuche, se da algún regalo. Luego, cuando se es más mayor, también podemos hablar de temas como el ESI, ¿no? La explotación sexual infantil, que claro, como ellos están haciendo algo a cambio, ellos también se sienten muy culpables, por tanto, se sienten responsables de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, el tema de la culpa es algo muy, muy complicado de disminuir y eliminar, porque en la parte de los chavales unos piensan, es que claro, como yo aceptaba los regalos, yo aceptaba el dinero, yo aceptaba la droga, claro, si yo me hubiera defendido, si yo le hubiera pegado, ya ves, con seis añitos, ¿qué va a pegar? Con seis añitos, por ejemplo, estoy pensando en una de mis chicas que con quince años me decía, jo, es que claro, yo con seis años, es que me podría haber defendido, le podría haber pegado, y recuerdo que una vez vio aquí afuera un año de seis años y me preguntó, oye, esta niña, yo le dije, ¿puede o no puede? Digo, no lo sé, digo, porque no viene conmigo, pero yo aproveché y le dije, ¿tú crees que esa niña de seis años hubiera podido haber defendido? Y me dice, no, pues entonces, entonces, es eso, ¿no? Y luego, culpa, culpa también, pues, también por las relaciones de esos amigos de los adolescentes, ¿no? Pues, ese novio que no es tan novio, por ejemplo, que resulta que lo que está haciendo, pues es, que es un maltrato emocional, bestial, y que en ese maltrato están las agresiones sexuales, y, y bueno, esto por parte de los chavales, pero bueno, las familias, la culpa que sienten es espectacular, claro, es que tienes a mamás, y a papás que dicen, claro, es que yo no vi las señales, es que no vi las señales, claro, una vez que revelan, empiezan a hacer, como a rebobinar, años atrás, dicen, claro, en ese momento me dijo que no se quería ir con el abuelo, o que lloraba, que no se quería ir con el vecino, yo nunca pregunté por qué, o en algún momento me dijo, es que claro, no me gusta cómo me mira, o no me gusta que me haga cosquillas, pero yo en ningún momento pensé, claro, es que la mente, yo creo que la mente humana, Manuel yo creo que ahí podrá hablar más, no puede asumir esto, o sea, que nuestros hijos estén en peligro constantemente, y sobre todo, que nuestros hijos estén siendo abusados, o sea, no, 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 luego, claro, también hablamos de una culpa, en el sentido de, yo es que dejé a mi hijo con mi agresor, ya, yo pensé, yo pensé que solo era conmigo, nunca llegué a pensar, que le podía hacer daño a mi hijo, sabes, porque es un hecho, que hay personas abusadas, que a lo mejor han sido abusadas, por su propio padre, y dejan a sus hijos con el abuelo, claro, y la gente de la calle, pues dice, madre mía, pero esto, pero, pero es que ya le vale, mira que dejarla, pero es que, a ver, esta persona, tienes, ha tenido sus propios mecanismos defensivos, y pueden haber sido evitativos, puede haberse disociado, sabes, y no haber, para nada, haberse planteado, que podría también abusar de su hijo, entonces, claro, cuando eso pasa, buf, buf, se abre su caja de Pandora, padece por lo suyo, padece por el otro, no, entonces, la culpa es algo que, que aquí, suele estar muy, muy presente, y especialmente, suele ser una de las cosas, que, que muchas veces, eh, sabemos trabajar, casi, casi, primero, porque es lo primero que sale, porque la culpa no te deja avanzar, es que no te deja avanzar, te tiene como agarrado, a esos momentos, y luego, otro sentimiento de culpa, también, que nosotras vemos, es, es que claro, mmm, nunca se lo dije a mis padres, entonces, a lo mejor, si se lo hubiera dicho, se sienten súper mal, porque la primera reacción visceral, que suele salir, es, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que, esa pregunta, que parece, súper inocente, y muy visceral, por parte de un padre, y, que demuestra impotencia, ¿no? Porque, piensan que algo de control, lo hubieran podido tener, en el niño recae como una bomba, porque entonces, lo primero que, que siente el niño, y que piensa es, vale, entonces, es culpa mía, porque si yo se lo hubiera contado, me hubiera más protegido, ¿sabes? Entonces, es, guau, es impresionante, el sentimiento de culpa, es impresionante. Elena, ¿y el miedo? Bueno, el miedo, yo diría que es de las emociones, que tardan más tiempo en irse, el miedo se queda muy pegado, al cuerpo, mucho, no sé si me veis bien ahora, que mi miedo. No, te tienes que separar un poquito del micrófono, discúlpame, es que ahí hay un punto medio. Vale, pues eso decía, que el miedo es de las emociones, que se quedan, yo digo, como más pegadas al cuerpo. No, no te escuchamos bien, discúlpame, Elena. ¿Tú te un micrófono? A ver si es eso, me lo sé. De acuerdo. Mejora. Hombre, sin duda. Perfecto, mucho mejor, gracias. Pues decía, que el miedo es una de las emociones, que más tarda en irse, porque, yo digo que es que se queda como pegada al cuerpo, ¿no? Y, claro, genera también mucha frustración muchas veces a las víctimas sentir que tienen que luchar contra eso, ¿no? Y yo les explico que, que bueno, que fíjate si hay todavía abuelitos, ¿no? De cuando se vivió la guerra civil, que todavía después de tantos años no se podía hablar de eso porque seguían con el miedo, ¿no? Pues imagínate en la vida de un niño que son tres años, que son cuatro años, ¿no? Para ellos esto es la mitad de su vida, pero en realidad es poco tiempo. Pero bueno, hay que hacer un trabajo muy específico para trabajar el miedo y muy, muy corporal también, muy desde, porque mucha parte del trauma, bueno, mucha parte no, es que el trauma se vive a través del cuerpo, entonces hay mucha respuesta fisiológica, de eso Manuel sabe mucho más, entonces hay que trabajar mucho desde ahí. La justicia es lenta en todos los ámbitos y en este me temo que quizá más, y en ocasiones una vez que lo tienen superado, que ya están en el proceso y están casi alcanzando esa reconciliación consigo mismo, tienen que asistir a un juicio. ¿Qué ocurre? ¿Pueden volver a caer en el mismo agujero en el que se encontraban? ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, es un momento donde se puede volver a revivir muchas emociones muy traumáticas, muchas. Lo que pasa es que nosotros parte de lo que hacemos en el servicio es ese acompañamiento y preparamos mucho. Si hay que ir con un niño la semana anterior o el día antes a enseñarle la sala donde va a declarar, a que conozca al fiscal, a que sepa un poco lo que se va a encontrar, el escenario y trabajarlo previamente lo hacemos. Si es en sede judicial, en sede judicial sí se puede hacer desde el despacho, en el despacho, pero se trabaja mucho esa parte. Además, tenemos desde hace ya unos añitos las salas amigables que se pusieron en todos los juzgados con idea de que el menor nunca declare frente a su agresor, ni siquiera en la sala donde lo hace el demás, sino que está en una sala donde está, bueno, pues más como una sala de juego, con colores muy agradables, tiene para sentarse como colchonetas y cojines, puede pintar, puede dibujar y lo hace desde video. o con una videoconferencia, él no está en lo que es la sala. Y todo eso ayuda mucho. Pero sí es verdad que es un momento muy crítico y en función de cómo se resuelva, pues también hemos tenido a veces niños que después del juicio, pues hemos tenido que trabajar un poco más cuando ya estaba en principio casi todo trabajando. Carolina, ¿qué mensajes necesitan escuchar? y sobre todo creerse las víctimas. Esos, no sé si llamarles mantras, que seguramente les repetís hasta la saciedad. ¿Qué tú puedes? No lo sé. O sea, que cojan la seguridad en ellos mismos, porque la han perdido. La han perdido. Que, claro, el miedo que comentaba antes Elena, el que ellos pueden, es que el que ellos pueden, el que ellos pueden, que ellos tienen brillo, que no es, o sea, que ellos no son lo que les ha pasado. Ese es el mantra, exacto. Ese es lo que aparece en el libro, ¿no? Que ayer mismo se le decía una chica, es que, claro, yo conozco de ti tu historia, pero no te conozco a ti. Y yo te quiero conocer a ti, porque tú eres más de lo que tú has vivido. ¿Sabes? Sí, ese es el mantra que normalmente solemos, solemos trabajar muchísimo. Y el tú puedes, el tú puedes, es porque ellos pierden tanta confianza y tanta seguridad en sí mismos que se sienten tan perdidos, que es una pasada. Pero eso de que se despeguen su vivencia, lo que han vivido, como que ellos pueden seguir adelante. Es que pueden seguir adelante. De hecho, siguen adelante. Han llegado hasta vosotros, claro. Claro, sí, claro. Es que para llegar a nosotros es porque ellos han seguido adelante. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y eso han de ser muy conscientes, tanto ellos como sus familiares. Pero que es verdad que, a pesar de lo que ocurre en el juicio, ellos pueden seguir adelante. Pueden seguir adelante. O sea, eso está clarísimo. Y con lo del juicio, se abren cajas de Pandora. O sea, desgraciadamente tarda tanto todo, tanto, 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 todo, que espero que con la nueva ley esto cambie, ¿vale? Con la nueva ley de infancia, de adolescencia, esto cambie. Pero claro, ellos han continuado con su vida. Ellos han podido, ¿sabes? Están comportándose y viviendo como chicos de su edad, como chicos adolescentes, como chicos universitarios. Su familia se ha seguido más, ha seguido adelante. Es verdad que ellos están más conectados con todo el proceso judicial, pero los chavales siguen adelante. ¿Qué pasa? Que de repente llega una excitación. Duf, caja de Pandora que se abre. Y muchos de ellos pues necesitan unas cuantas sesiones, pero para volver a recolocar. No es como al principio. Ajá. Solo es volver a recordar cómo lo hicieron y ya está. Pero tú puedes y eres más que todo esto. Es, yo creo que una de las cosas que más solemos decir. Cuando hablamos de agresor siempre imaginamos un hombre, pero también hay mujeres agresoras. Y además, me temo que más de las que se reconocen. ¿En qué forma ocurren ese tipo de abusos? Y sobre todo, ¿cómo es posible que una mujer cometa ese tipo de... ¿En qué forma lo hacen? Porque parece que lo relacionamos con el tema sexual directamente un hombre hacia una niña o un hombre hacia un niño y la mujer, ¿de qué lo disfraza? A ver, es verdad que aquí bueno, lo que más vemos son hombres agresores. Pero también hemos visto mujeres agresoras, ¿vale? Recuerdo que la primera mujer agresora de la que yo tuve conocimiento era una abuela y esto a mí me dejó cao porque tenemos como abuelita como alguien pues tierna, que te protege, que tal. Y cuando el niño fue consciente de que la abuelita no hacía ninguna cosa, pues la verdad es que yo me quedé bastante impactada, ¿vale? Yo sabía que las mujeres pues de una manera un poco más sutil no son tan directas, a lo mejor como puede llegar a ser un hombre, ¿no? Pero sí que es verdad que como que te descuadra un poquito este tipo de abusos, ¿no? Parece que solo pensamos que son hombres hombres, pero no. Las mujeres yo creo que su forma de agredir es un poquito más sutil. Pero no tenemos que olvidar que no solo tenemos agresoras adultas, ¿vale? También tenemos agresoras adolescentes, que estas agresoras adolescentes las que al menos tenemos conocimiento, seguro que hay muchos otros tipos, ¿no? Pero de las que ahora mismo me viene a mí a la cabeza, pues chicas que fueron captadas por redes de explotación sexual, que tuvieron pues todo un proceso como víctimas de una manera espectacular y que al final estas víctimas se acaban convirtiendo en captadoras también sexuales, ¿no? Entonces, no solo pensamos en una mujer, pues una profe que se acerque al adolescente o una mujer que con sus encantos pues pueda captar más a un chaval o a esa abuelita, ¿no? Que según qué momentos pues pueda tener más contacto con el niño. También pensamos en chicas adolescentes víctimas que han podido sufrir este tipo de situaciones y que puedan ser captadoras también para las redes. Elena, te comencé preguntando cómo lo vivís vosotros y me gustaría volver un poco sobre ese tema. ¿Qué hacéis vosotros para los terapeutas no llevaros todos estos dramas a casa? Porque eso creo que ha de ser muy complicado precisamente lo que acaba de decir Carolina que a veces ¡buf! O sea, se me rompen los esquemas como puedo imaginar. ¿Qué hacéis vosotros para poder quitaros la mata y seguir con vuestras propias vidas? Todavía no tengo la fórmula mágica porque sí que hay momentos que son muy duros y que inevitablemente te llegan mucho, ¿no? Porque no puedes dejar de sentir. Tú trabajas con tu persona, con lo que tú eres y ahí pones cuerpo, alma, emoción, pones todo. Entonces hay que aprender cuándo acercarse, cuándo alejarse, cómo cuidarse, pero eso es un equilibrio que requiere estar muy presente, muy conectado y con mucha conciencia y bueno, a veces lo consigues más, a veces menos. Hay que observarse mucho, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que está muy enfadado, ¿no? Que tiene mucha rabia, pues a lo mejor dices, ¡uh! ¿Qué me está pasando? Cuando a veces te dejas llevar como por la vorágine que entras como en la ruedecita que digo, ¿no? Del ratoncito, tengo que parar porque el cansancio a veces te lleva como a una inercia que no te permite estar bien centrado. Entonces, aparte de la autoobservación, de mucha conciencia y conexión con uno mismo, lo que nosotros tenemos muy claro es el trabajo en equipo, es decir, un contenido. Para nosotros esto es como trabajar con material radioactivo. Es como una bombita que uno no puede cargar solo. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental sentir que tienes el respaldo de compañeras para poder compartir con ellas lo que está pasando y luego la supervisión. Nosotros tenemos supervisión de una terapeuta, pero bueno, si nos la ponen estupendo, si el servicio lo tiene bien, pero si no, también a veces por privado cada una pues lo ha hecho. y haber hecho tu propio proceso personal, el haber tenido tu propio proceso terapéutico es importante porque claro, si no hay muchas cosas que tú puedas tener abiertas de tu propia historia que estás poniendo en el otro o que te están llegando del otro. Entonces, el haber hecho un proceso terapéutico o seguir haciendo un proceso terapéutico que a veces pues uno lo hace en diferentes momentos de su vida. La supervisión y el trabajo en equipo para mí son como los tres puntales y la auto-observación. Estas serían las cuatro patas de la silla. La mayoría de los niños que sufren abusos lo viven en silencio. De hecho, el subtítulo digamos de este programa es el silencio de los invisibles. ¿Qué señales tenemos que preocuparnos? Porque hemos hablado de algo que ya ha ocurrido pero muchos de nuestros oyentes son familias y pertenecen a la comunidad educativa. ¿A qué tendríamos o tendrían que estar atentos cómo se detecta un abuso? Es decir, ¿algo aquí está pasando? ¿Cuáles son las típicas muestras de que algo está ocurriendo? Bueno, esta es una pregunta que ojalá fuera fácil contestar porque cuando hablamos de indicadores podríamos decir bueno, si tiene esto es que le pasa a esto pero no es matemático no es A más B igual C no, porque para empezar los niños a veces están sometidos a tanta presión para ocultar lo que pasa que lo disimulan muy bien y cuando alguien lo quiere disimular puede hacerlo muy bien y pasar desapercibido a todos los profesores a los padres a compañeros porque hay niños que realmente se esfuerzan mucho para que nadie lo vea pero en realidad hay una cosa que es a la que tenemos que prestar atención y es cualquier cambio significativo es decir, un niño que era que de repente deja de comer cuando comía bien que de repente empieza a hacerse pipí o a manchar de caca el carzoncillo cuando hasta entonces tenía controlado ya el tema del control de spinteres un niño que se vuelve irascible que está como más aislado socialmente que parece que todo le molesta cuando antes no era así es decir siempre en comparación con antes todo eso son alertas que nos tienen que hacer poner el foco en ver qué está ocurriendo la mayoría de los indicadores emocionales se solapan con otras situaciones la llegada de un hermanito un papá con un paro crónico que hace que la situación familiar en casa sea complicada una separación pueden ser también pueden mostrar síntomas similares a los que estamos diciendo pero si además se añade un juego sexualizado un lenguaje muy sexualizado que está reproduciendo conductas que está directamente mostrando un interés especial por la sexualidad o un conocimiento que no entiendes muy bien de dónde ha salido es decir si a esos indicadores emocionales y conductuales le añadimos el contenido sexual obviamente hay que hay que ponerlo en manos de un profesional que averigüe yo también quería comentar algo hay que tener mucho cuidado de diferenciar el síntoma y lo que es la enfermedad porque podemos tener un niño abusado sexualmente que nos enfoquemos como TDAH y nos enfoquemos en que no estudia o tener un niño con encopresis que vuelve a tener problemas de ir al baño y nos le hacemos una buena entrevista para ver qué está pasando en su vida y en muchos casos el niño encubre el abuso porque el niño está satisfecho con ese abuso porque esa persona me está viendo me hace sentir especial que no lo compartamos con nadie entonces él no quiere traicionar a esa persona que está haciendo eso porque él no es consciente de que eso que está haciendo sea algo que le pueda hacer daño a él 6 años y el 7 que se hace un juego porque se lo han dicho es decir que yo insisto mucho cuando hablamos de la terapia de diferenciar el síntoma de lo que está provocando es porque tengo un TDAH porque tengo un problema genético porque mis padres se están separando o tengo un TDAH porque está pasando algo claro además por ejemplo esto se ve mucho esta diferenciación se ve mucho cuando los niños no tienen conciencia del abuso o cuando sí la tienen cuando no tienen conciencia del abuso normalmente no hay un daño emocional de entrada lo que puede haber es que reproduce comportamientos sexualizados o en su juego o en la interacción con otros niños mientras que un niño que ya empieza a tomar conciencia de que lo que le está ocurriendo no está bien pues a lo mejor sí que empieza a tener pesadillas a no dormir a tener problemas de alimentación Carolina Moñino Pepa Horno Elena González y Carmen Ruiz un equipo dedicado en cuerpo y alma a esos niños y jóvenes para ayudarles a que descubran como decía Carolina hace un instante que son mucho más de lo que les ha pasado y puedan quitarse la etiqueta de víctima de abuso infantil muchísimas gracias Elena y Carolina gracias a ti gracias para nuestro tercer invitado Manuel Hernández Pacheco a quien hemos escuchado hace un instante es durante los primeros seis años de vida cuando aprendemos el 80% de las cosas y sobre todo de aquellos aprendizajes emocionales que repetiremos cuando seamos adultos Manuel afirma que el vínculo de apego en estos años es crucial para el desarrollo del niño hemos hablado Manuel sobre apego mucho en este programa pero nos han hablado pedagogos nos han hablado psicólogos y hoy contamos con un psicólogo que además es biólogo entonces seguro que nos puedes aportar una mirada distinta explícanos para Manuel Hernández qué es el apego bueno el apego es la necesidad que tenemos todos los mamíferos de poder sobrevivir con una figura que nos proteja mientras somos frágiles y débiles en los niños ese periodo es muchísimo más largo que en cualquier otro animal bien y lo que hay que entender es que un niño de un año de edad igual que necesita comer tiene que tomar leche materna o leche o tiene que tomar papilla también necesita movimiento emocional a través del juego a través de la mirada a través de la palabra si en el niño se activa el sistema de alerta o de miedo por cualquier circunstancia lo que va a hacer el cerebro es que los recursos que tendría que utilizar en crecer y desarrollarse los va a utilizar en sobrevivir entonces ese cerebro va a tener no problemas solamente a nivel de emoción o de conducta sino también a nivel neurobiológico ya se va porque es una zona del cerebro va a estar más pequeña o que hay otras zonas que están más activadas o si hacemos un puerje veremos que el cerebro no se ha desarrollado bien esto por ejemplo puede incluir un niño de 4 o 5 años que lo pongamos a cuidar a los hermanos pequeños o antiguamente que las niñas estaban de criada y limpiaban de la casa o un abuso sexual por ejemplo es una sobreactivación del cerebro que va a producir muchísimos daños porque el cerebro no está preparado para esa carga como si cogieramos un niño de 5 años a llevar carros de mezcla o sacos de cemento no tiene músculo para ello claro pues su cerebro está en poco va a poder hacerlo pero a costa de desarrollar todo su sistema óseo su sistema muscular y demás al cerebro le ocurre exactamente igual ¿qué ocurre? que el momento de nuestra vida que vamos a tener más neuronas en toda nuestra vida va a ser con 5 o 6 años bien por eso los niños de 5 años son capaces de aprender varios idiomas se les puede enseñar a jugar al tenis yo estoy aprendiendo a jugar al ping pong y soy un desastre me fío al monitor es que claro si tuviera 5 años te enseñamos rapidísimo porque el cerebro tiene muchas neuronas para captar muchísimos aprendizajes motores de lenguaje de cómo funciona el mundo y a partir de esa edad va a empezar a morirse neuronas con lo cual las neuronas que se van a quedar se van a quedar las neuronas que han sido útiles que han tenido un aprendizaje que han tenido una sinasi que tienen algún tipo de memoria y las demás se pierden con lo cual vamos a ir creciendo vamos a ir al colegio a la universidad pero lo que vamos a tener cada vez son más aprendizajes cognitivos la mayoría de los aprendizajes emocionales los vamos a tener en sus primeros años de edad y si esos aprendizajes son aprendizajes de que no puedo confiar en el mundo nadie va a cuidarme no soy válido tengo que protegerme de las personas que me dicen que me quieren las personas que me dicen que me quieren pueden traicionarme esos aprendizajes se van a quedar dentro de nosotros en nuestro ADN emocional como especialista en trauma presidente de la Asociación Española de Trauma Psicológico te pregunto ahora que creo que está muy relacionado con lo que nos estás hablando y entonces ¿qué es un trauma? porque a veces pensamos que un trauma es algo terrible que ha ocurrido y no tiene por qué ser una cosa terrible un trauma es cualquier cosa que nos suponga un estrés claro lo que ocurre es que el trauma puede ser un trauma un aprendizaje yo siempre cuento que el parto ya es un trauma salir de un sitio donde estás entre líquidos donde te dan la comida y tal salir fuera de una luz intensa que te peguen en el culete te pongan boca abajo pues ya es un trauma lo que ocurre es que los traumas pueden hacernos mejores las personas que han tenido abusos sexuales se llaman supervivientes de abusos sexuales porque muchas de esas personas son mejores porque ayudan a otras personas porque se dan cuenta de la necesidad de que tienen sus hijos y demás entonces un trauma es cualquier experiencia que supere la necesidad de la persona que supere sus recursos y para que se dé un trauma tiene que haber una falta de apego porque si yo tengo alguien que me da seguridad entonces no tengo trauma la persona que estaba conduciendo el coche otras veces pues la persona tiene sus problemas y no puede pero un trauma es cualquier situación que uno viva que supere sus recursos pero no significa que uno se tenga que haber traumatizado yo soy una infancia terrible y bueno y aquí estoy ayudando a otras personas para que no tengan eso y esas personas que son supervivientes le llamamos resilientes pero insisto el trauma es consustancial al ser humano incluso es bueno porque nos obliga a crecer a ser mejor un trauma o una situación de estrés que esté dentro de lo que nosotros podemos manejar cuando eso excede nuestras capacidades nuestros recursos cuando hablamos de un trauma y entonces buscamos ayuda pues en un terapeuta o buscamos un profesor o buscamos un familiar a alguien que nos ayude a dar un significado a eso y que podamos identificarlo dentro de unos sistemas de valores de creencia y en el caso del tema de hoy los abusos sexuales en la infancia ¿cómo se entrecruzan esas dos figuras? el apego y el trauma bueno es brutal porque primero lo que hablaban las compañeras con mucho criterio sobre la culpa y la vergüenza la culpa y la vergüenza patológica son dos estrategias desesperadas de sentir control es decir si yo soy responsable pues te tengo que revisar para que no vuelva a ocurrir o puedo culpar a los demás como una manera de no sentirme yo responsable de lo que pasó o sentirme que soy defectuoso me hace que yo no me vuelva a exponer otra vez a que me vuelvan a hacer daño es decir la culpa y la vergüenza funcionan como sistema de tener una percepción de control una sensación de que todavía hay algo que puedo hacer entonces claro el niño en esa necesidad de control puede crear estrategias muy patológicas para sentir seguridad y ahí es donde vienen muchísimas patologías no solo patologías a nivel del sistema nervioso que puedo tener copresi o puedo dormir mal o tener pesadilla sino hipersesualizarme como una manera de sentir que lo que me hacen a mí yo solo puedo hacer a otro o como encontrar que o sea hacer cosas muy intensas o tomar droga o porque la necesidad de conseguir un equilibrio en el sistema me hace hacer cosas cada vez más desesperadas mientras mayor fue el problema más desesperada va a ser la solución que yo dé ¿y en la vida adulta cómo se ve afectado? ¿qué consecuencias o qué secuelas pueden desarrollar estos niños si no han sido tratados o acompañados? normalmente hay una sensación enorme de culpa de vergüenza y la mayoría de los abusadores sexuales han sido abusados a su vez la mayoría de las personas que han sido abusadas gracias a Dios son mejores personas ayudan a los demás pero sí que sabemos que las personas que son abusadores la mayoría han sido abusados porque la forma que tienen ellos de sentir control es controlar a los demás si a mí me hicieron esto entonces si yo se lo hago a los demás ya no me lo podrán volver a hacer otras personas pues van a tener problemas de autoestima graves otras personas van a tener adicciones como una manera de poder manejar su ansiedad otras personas van a tener siempre fobia en fin depende lo que sí que es verdad es que tenemos que ayudar que esas personas como las compañeras puedan integrar eso que ha ocurrido dentro de su historia porque la tendencia claro a la naturaleza no quiero hablar de eso eso me ocurrió eso no me pasó a mí incluso por llevar a mi propia hija con el abusador para que lo abuse porque de esa manera llegó que eso me pasara a mí pero tenemos que ayudar que poco a poco en un entorno de seguridad para no dramatizar podamos discutir dentro de nuestra historia personal darle una forma a esto que ocurrió porque yo no puedo cambiar eso no claro ocurrió no puedo cambiar cómo te sientes con eso Manuel Hernández es el creador del método Parcube en el cual establece una relación entre las distintas emociones según un modelo jerárquico en la conversación que acabamos de mantener con Elena y con Carolina hablamos de la culpa y el miedo pero y la tristeza vista desde el método Parcube cómo quedaría qué lugar tendría en esta situación la tristeza es un mecanismo natural que tenemos los seréticos para primero recuperar energía o sea si hemos tenido algo que ha sido muy impactante o algo que por ejemplo yo que he trabajado mucho o hecho mucho deporte sentirme así es una manera que tiene el sistema nervioso de recuperar energía y también sirve para hacer ver a los demás que no me encuentro bien como una manera de hacer ver a los demás que necesito ayuda dentro de la tristeza hay muchos rangos hay tristezas que son muy patológicas por ejemplo puedo estar triste porque la única manera que siento es que los demás se van a cuidar de mí o a veces esa tristeza se vuelve tan tan recidivante que es se vuelve el cerebro crónicamente depresivo y demás pero la tristeza normalmente viene por una falta de conexión que es precisamente lo que ha pasado una de las cosas que ocurren en el caso de los abusos porque no hay conexión emocional ninguna para que haya un abuso tiene que haber alguien que no se ha dado cuenta de ese abuso quizás la peor parte del abuso no es el abuso sexual sino el abuso de negligencia de que nadie se dio cuenta nadie me protegió nadie y tal porque el niño cuando los abusadores no son tontos ellos eligen a sus víctimas saben a quién tienen que elegir tienen que elegir a la mayoría de las veces a personas que son vulnerables que están en una situación y entonces claro es la sensación de no solo que me abusaron es que nadie se dio cuenta nadie me protegió a veces esto no me di cuenta con 6 años como decía antes las compañeras con 6 años el cerebro no está preparado es un juego y me gusta pero a lo mejor cuando llega a los 12 años la sexualidad y descubrió que eso que me hizo me dijo que era un juego ya no era un juego yo tenía un paciente abusado por su hermano que lo que más le molestaba era que le mintió porque él me dijo y algún día te gustará claro dice mi hermano era homosexual yo no lo soy fíjate lo que más tuvimos que trabajar en la terapia fue eso esa sensación de traición de mentira que me dijo que a mí me gustaría entonces el significado que le damos a eso que hemos vivido también es muy importante a nivel cognitivo y a nivel fisiológico lo que decía la compañera poder ayudar a que todas esas sensaciones que tenemos de ansiedad de miedo de alerta que son inconscientes yo no soy consciente de ellas poder ir trabajándolas para que la persona pueda manejarlas de una forma adecuada recientemente ha visto la luz tu tercera obra que se titula apego disociación y trauma y aquí aparece un tercer elemento porque no os has hablado del apego no os has hablado del trauma y aparece la disociación que es la disociación porque además también Elena y Carolina también he hecho una breve mención ha dejado caer esa palabra que es la disociación lo que viene a decir disociación es cuando ocurre algo que supera la capacidad de la persona lo que va a hacer el sistema nervioso para protegerse en algunos casos va a ser desenchufarse yo siempre lo comparo con el fusible de la casa es decir si yo en la casa enciendo muchos aparatos el fusible va a saltar como manera de que yo no queme la extracción de la luz una de las cosas que puede hacer la disociación es desactivar el sistema nervioso como una manera de protegerse pero claro eso tiene un coste muy elevado para el ser humano que después va a tener muchísimas consecuencias otra cosa que puede hacer es por ejemplo evitar cualquier situación que sea parecida a esa que pasó si a mí alguien que yo quería podría dejar de querer a nadie es una manera de protegerme entonces lo que decimos que ese cerebro está disociado porque hay una parte una red neuronal una memoria emocional que está en protegerme evitando el contacto con los demás cuando hay otra parte de mí que sí que necesita esa conexión y yo no entiendo por qué cuando estoy con alguien siempre saboteo la relación o siempre tengo que controlar a la otra persona entonces decimos que hay una disociación disociado separado porque lo que existe más nervioso es separar dos elementos que son que en principio deberían estar juntos un elemento que está en la defensa protegerme y otra querer pero claro quiero y me protejo de la misma persona es imposible hacer dos cosas a la vez y entonces nos disociamos nos disociamos entonces el cerebro se disocia y yo siento que no soy yo que no sé lo que me pasa porque siento dos cosas distintas y estos son todos mecanismos biológicos los últimos 20 años con los cambios o aprendizajes que están haciendo en neurobiología nos están ayudando mucho para que lo que nosotros sabíamos de forma empírica de forma genomenológica porque lo observamos ahora sabemos que tiene una base biológica y nos ayuda mucho a poder acercarnos a los médicos a los padres para poder entender porque la gente se siente defectuosa por eso era importante el enfoque tuyo que era desde la psicología unido a la biología muchísimas gracias Manuel Hernández Facheco y te deseo todo el éxito del mundo con esta nueva obra Trauma Apego y Disociación muchas gracias las secuelas de los abusos sexuales afectan a todas las áreas de la personalidad y marcan la vida y las relaciones el camino una vez se desvela el secreto es largo y doloroso sobre todo porque muchas víctimas no encuentran el esperado amparo en la justicia en el programa de hoy hemos descubierto que una sola vez basta para matar la inocencia de un niño y la realidad nos dice que en la mayoría de los casos fueron más veces que solo unas que además del dolor del miedo tienen la culpa como compañeras se sienten culpables por no haberse negado por no haber pedido ayuda o incluso porque les ha gustado Carolina Moñino y Elena González en representación de sus compañeras nos han mostrado el alma llena de coraje y fuerza de esos niños y adolescentes y por supuesto de sus familias figuras revestidas de la dignidad de quienes han sufrido y han sabido rehacerse que cuentan con la admiración de profesionales como ellas que les acompañan en el proceso y de la mano de Manuel Hernández Pacheco hemos aprendido que crecer en un entorno atento y seguro es la clave para una sociedad mentalmente más sana gracias a los tres por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada mañana a aquellos niños que les dijeron que si comían demasiados caramelos que les caerían los dientes nunca nadie les dijo que no dejaran que les tocasen porque les arruinarían la vida cuando advirtieron que aquello no era normal pues ya era demasiado tarde a todos ellos a todos esos niños les dedicamos el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Orna